¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. En este 2023, ya lo venimos diciendo desde hace tiempo en este programa, es el tiempo de Alicante. Ya por fin es el tiempo de que empecemos a conseguir todas aquellas cosas que se nos deben desde hace muchas décadas. En el plano de infraestructuras, también en el posicionamiento y también en que nosotros mismos vayamos creyéndonos este papel protagonista que tenemos que tener en el conjunto de España. Lo decimos muchas veces aquí, en esta tertulia, cuando hablamos de política, de reivindicaciones y sobre todo cuando ponemos en la mesa a algunos representantes empresariales. Es cuando también enfatizamos en nuestras reivindicaciones, no solamente los de esta mesa, sino nos consta que también muchos de ustedes, nos lo dicen después a través de los medios de comunicación que tenemos entre los espectadores y esta televisión, que hace falta un poco más de reivindicación de lo nuestro, de lo alicantino. Hoy vamos a tocar ese palo. Bienvenidos. Comenzamos Alicante Actualidad. Y en este programa vamos a hablar de lo alicantino, pero también desde las propias calles, líneas o editoriales de los medios de comunicación, a quienes voy a pasar a saludar ya, Diego Ferrandiz, que fue director de Onda Acero en Alicante. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola. Buenas noches. Estos de las reivindicaciones alicantinas los llevamos haciendo desde hace muchas décadas, ¿no? Tú también, Diego, cuando estabas al frente de Onda Acero, ya reclamábamos muchas de las cosas que ahora todavía estamos reclamando. Yo, si me permitís la grosería, soy... Yo estaba en activo cuando lo de puta Valencia. Perdonadme. Que caen sacos rotos. Yo diría que cuatro décadas ya. Diego, por cierto, que tú no dejas de afilar tu pluma periodística. En tu último artículo del anuario de la Asociación de la Prensa creo que está teniendo también mucha repercusión. Sí, porque al margen de lo que hago del Hércules, hay alguno que se ha sorprendido de que yo escriba de la iglesia. Y no saben que yo a ese palo también le... Porque yo fui monaguillo. Y luego algo queda. Y has hecho un repaso del primer aniversario del obispo Munilla. Sí, de lo que ha sido el primer aniversario del obispo Munilla durante todo el 2022 en Alicante, que, como digo en algún retazo del artículo, ha hecho más ruido que algunos en ocho años. Que algunos obispos, digo. Gracias, Diego. Era de esperar, ¿eh? Gracias por estar con nosotros, Diego. También está Ignacio Martínez, director de OK Diario en la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Encantado de estar aquí. Oye, movido ya empiezan a tomar posiciones los partidos políticos de cara a esta carrera que tenemos por delante apasionante. Ya empiezan... Ahora que te veo de naranja, Nacho, me viene a la cabeza que ya muchos cargos de ciudadanos, tú has escrito en OK Diario, han tomado el camino de Ruth Merino. Sí, efectivamente. Los últimos dos concejales de aquí cerquita, de Guadalés, que no estaban afiliados a Ciudadanos, se han afiliado al Partido Popular de la Marina Baja, la Lucía, ayer por la tarde. Y sí que están tomando muchos ese camino. Ya lo advirtió ella misma cuando se fue. Con anterioridad, recuerdo a Carlos Martínez Clemor en Villena, recuerdo a Pachi en San Vicente, que ahora es candidato del PP, y sí que están tomando ese camino muchos de ellos. Tiene que ver, yo creo, con estas últimas cosas que están pasando, con el tema de las iniciativas que ha tenido la nueva síndica, Maben Peris, una de ellas, la rebaja del 5 al 3% que está proponiendo y que no es del agrado de la media subordinaria. Haciendo también un periodismo muy comprometido, Nacho, en OK Diario, ha venido tu compañero Kake Minuesa a hablar de ese asunto tan dramático, tan lamentable, como es el fallecimiento de una niña por perito de entes en Valencia. Sí, Kake ha estado en Jérica, que es el pueblo de la niña, ha entrevistado al padre de la niña y también ha hablado con los vecinos. Y la verdad que esos vecinos de Jérica son una gente maravillosa que están sacando adelante y ayudando con el ánimo y apoyo tanto a Beatriz, la madre, como al padre y a toda la familia. No hay que dejarlo en el olvido. En los medios de comunicación tenemos una responsabilidad con estar hablando de ese asunto. Gracias, Nacho, por estar con nosotros. A los dos os voy a pedir que vayáis tomando nota de las cosas que vamos a hablar en esta mesa porque hoy, ya lo decía al principio, vamos a poner encima de la mesa todas esas reivindicaciones pero también el presente y el futuro de esta provincia de Alicante lo vamos a hacer con un empresario y un hombre que ha tomado las riendas hace unos meses de la Cámara de Comercio de Alicante y con él vamos a hablar durante los primeros minutos de este programa. Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Andrés. Dicen que desde que Carlos Baño ha tomado las riendas de la Cámara de Comercio están empezando a pasar muchas cosas. Bueno, vamos a ver, por la forma de ser, pero no de Carlos Baño, aquí realmente lo que hay es un equipo detrás, un equipo muy potente, con muchísimas ganas y cuando nos presentamos conseguimos estos resultados precisamente por esa labor de equipo. Yo creo que estamos en una época que lo que funciona no son los individualismos y esto es quizá la asignatura pendiente que tenemos en Alicante, ¿no? Que otro gallo nos hubiera cantado si hubiéramos sido todos más en equipo y trabajando todos a una. Yo creo que tenemos la mejor provincia de España y lo digo de verdad convencido. Somos la quinta provincia, tú antes estabas hablando de inversión, de financiación y de infraestructuras. Estamos en la posición que estamos, la última, y hemos estado la última yo creo que por culpa nuestra. O sea, es muy manido el echarle la culpa, antes hablábamos que lo de Valencia, ¿no? Tan manido. Lo de Valencia sucede entre otras cosas porque nosotros lo permitimos, porque si la provincia de Alicante fuera toda unida y no fuera la Marina por un lado, la Vega baja por otro, la Montaña por otro, el Alto Miralopó, el Bajo Vinalopó, incluso entre Alicante y Elche, que muchísimas veces en vez de ponernos de acuerdo lo que hacemos es crear y buscar diferencias y enfrentamientos. Si hablábamos de lo que tenemos en común, otro gallo cantaría. Y otro gallo cantaría incluso se deciría a lo que pasa en la comunidad valenciana. Y eso se puede decir aquí en Alicante, pero tenemos que ir todos juntos. Carlos, queremos conocer más sobre los proyectos que lleváis en la Cámara de Comercio. Nueva sede, que el otro día ya presentasteis ahí en Panoramis. Cuéntanos cuándo se va a instalar la Cámara de Comercio allí y por qué y qué va a pasar a partir de ese momento. Nada, va a seguir pasando lo mismo que ha pasado a día de hoy. Lo único, la mayor diferencia es que vamos a poder tener instalaciones y medios para poder estar al servicio de la sociedad, del tejido empresarial de la provincia. Pero sobre todo, lo más importante, ser una herramienta útil. Nosotros no hemos venido aquí para ser un equipo continuista. Lo que queríamos es poner un valor a la Cámara de Comercio, que la Cámara de Comercio, como Corporación de Derecho Público, somos los interlocutores con todas las administraciones y somos los que tenemos la representación de los 144.000 empresarios que hay en la provincia. La provincia de Alicante, como es el resto de España, al final el noventa y tantos por ciento muy elevado, somos pymes, pequeñas y medianas empresas, incluidos autónomos, micropymes, pymes. Grandes empresas, pues el porcentaje es muy pequeño, no llega a un 2%. ¿Y qué puede hacer la Cámara por todos esos pequeños empresarios, Carlos? Pues por los pequeños es por los que más podemos hacer. Por los grandes, pues mira, ellos habitualmente tienen grandes equipos y profesionales donde pueden gestionarse, conseguir subvenciones, conseguir ayudas y lo tienen muy bien estructurado. Los pequeños lo tienen mucho más difícil. Ahí es donde precisamente la Cámara puede hacer una gran labor. Tú me decías que por qué cambiamos de sede. Cambiamos de sede porque entendíamos que teníamos varios proyectos importantes. La Cámara de Comercio al final tiene tres pilares. Uno importantísimo es la internacionalización, otro es el emprendimiento y hay otro que es un pilar básico y súper necesario que es la formación. Lamentablemente, por lo que todos hemos ido sabiendo, la única escuela de negocios que había en la provincia de Alicante estaba en tela de juicio, de hecho estaba dentro de un concurso de acreedores y hace poco se decidía su futuro. El único plan de viabilidad que venía, venía respaldado por un proyecto de una universidad europea, una universidad que viene de un fondo privado, es un fondo británico y lamentablemente lo que era el origen de la fundación del desarrollo empresarial pues iba a verse en entredicho puesto que al final el único proyecto que existe de la salvación de la fundación del desarrollo empresarial pues era vender su realidad a una universidad europea. La Cámara de Comercio no quería que el tejido empresarial dejara de tener esa escuela de negocios tan necesaria, de hecho en Alicante era la única escuela de negocios, yo he sido alumno durante cinco años de esa escuela de negocios y como yo muchos miles de empresarios y de directivos y claro, eso era indiscutible que no lo podíamos consentir, que se perdiera. Al final pues la administración ha considerado que era mejor dejar ese edificio a la universidad europea, lamentablemente como el tejido empresarial no nos sentimos realmente respaldados con esta solución pues hemos tenido que dar el salto y irnos a un edificio privado y empezar en muy poquito tiempo esa formación, esos grados, continuar también porque también es importante que los televidentes sepan lo que está pasando. La Cámara de Comercio tiene un contrato en vigor hasta noviembre del 2024 con la Fundación del Desarrollo Empresarial, Fundesem, donde a día de hoy tenemos un contrato de cinco aulas pero que a día de hoy estamos utilizando nueve. Entonces al tener que quedarnos fuera tenemos que buscar una solución alternativa y muy rápida para poder seguir haciendo esta formación de los planes de empleo juvenil que es donde estamos dedicando un trabajo muy exhaustivo formando a chavales que no tienen ni empleo ni tienen formación. y esto es quizá algo importantísimo y básico. Tenemos que tener en cuenta la dicotomía que existe en este momento ya no solo en nuestra provincia sino en toda España. Somos el país de Europa con más paro pero al mismo tiempo el tejido empresarial no encuentra a profesionales formados y capacitados. y quién mejor que la Cámara de Comercio que entre otras es la responsable de llevar la formación para los empresarios y era necesario acometer esto y en un tiempo récord. Tenemos que darle ese giro, no podemos consentir que las empresas no encuentren a profesionales cuadrificados, que nuestra gente tenga que salir de nuestra provincia para buscar empleo puesto que tenemos grandes empresas, bueno, grandes no solo por su tamaño, sino por su calidad también. Somos una provincia emprendedora y necesitamos tener a personal cualificado y formado para poder ocupar esto. Esto es el Camera Business School, ¿no? Sí, ahí hemos caído en los errores que caemos todos y al final parece que si lo dices en inglés como que suena mejor, ¿no? Cuando realmente el idioma español es mucho más rico y más bonito que muchísimos otros. Pero bueno, al final los marquetinianos consideran que es como que se le da más caché, ¿no? El llamarle business school que escuela de negocios de la Cámara. Estamos hablando de la Cámara de Comercio, que es la que representa esas 140 y pico mil empresas que hay en la provincia de Alicante. Vamos a hacer un análisis, Carlos, presidente de la Cámara de Comercio. ¿Cómo está ahora mismo, después de haber pasado toda esta pandemia y estos dos años terroríficos, el tejido empresarial de la provincia de Alicante? ¿Cómo habéis hecho el pulso de los empresarios? Vamos a ver. No podemos generalizar. Hay sectores que están funcionando de una forma excelente. El turismo, por ejemplo, está funcionando fenomenal. Se le ha dado un vuelco de 360 grados. Fíjate que hace apenas año y pico estaban todos cuestionándose a ver si los hoteles iban a poder seguir estando abiertos con toda la problemática que había, con la tasa turística, con el inserso que no cubre apenas los gastos mínimos que tienen los hoteleros. Sin embargo, al final, entre la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana han paliado el despropósito que existe a nivel del gobierno central. Porque es imperdonable que los hoteleros con 22 euros tengan que cubrir la estancia de una persona que se quiera alojar con pensión completa. Y esto es imposible de mantener. Estamos hablando de que se lleva un montón de años sin actualizar el coste. Y esto es insostenible. Desde luego que sí. Quiero analizar también hacia dónde van o deben de ir las empresas de la provincia de Alicante. Siempre hablamos de la internacionalización de las empresas, la importancia de la internacionalización. Y en este momento en el que se está celebrando la Feria Internacional de Calzado en Milán, MICAM, probablemente los empresarios de calzado pueden ser un gran ejemplo de cómo son los empresarios de la provincia de Alicante. Hasta allí vamos. Y esto es lo que decía el presidente Puig precisamente en esa feria. Es una feria que está teniendo unos resultados, según nos han informado todos los empresarios, todas las personas que están al frente de los stands en este momento, de las distintas empresas, que el resultado es muy satisfactorio, que puede ser una gran temporada, una temporada récord, y que vamos a superar en el conjunto de España los 3.000 millones y en el conjunto de la Comunidad Valenciana yo creo que podemos hablar de más de 1.500 millones, lo cual es un hecho sustancialmente básico para la recuperación de nuestra economía y todo lo que a esa recuperación aporta el calzado. Hay que decir que la internacionalización ha sido el camino de recuperación en las crisis económicas, lo fue en la crisis financiera, tanto desde el punto de vista de las exportaciones industriales como de todo tipo, como el turismo. Y ahora, otra vez más, tenemos que consolidar la internacionalización como una gran apuesta. Estábamos hablando con empresarios, ahora el último está en que hemos estado, que el 95% lo exporta. ¿Es la clave esta, la internacionalización de las pequeñas empresas de la provincia? Sí, la clave es la diversificación y efectivamente para diversificar en un sector productivo, un sector industrial como es el calzado, pues la diversificación es estar en distintos países, no tener todo lo, como se dice vulgarmente, tener todos los huevos en el mismo cesto, porque te puede ir mal un país, pero si tú estás y has diversificado, y has ido creyendo y construyendo precisamente esos diferentes mercados, pues aunque un mercado te vaya mal, el mercado nacional te puede ir mal, podemos tener una crisis muy concreta, pero si tú tienes las cestas puestas, los huevos puestos en distintas cestas, pues al final efectivamente eso lo que te hace es que te dé una fortaleza. Y además en el sector del calzado tenemos la suerte de contar con empresas libres a nivel mundial. Aquí en España, y es que muchas veces lo que nos falta es ese conocimiento y orgullo de pertenencia. Tenemos a grandes productores aquí, muy cerquita. Y la ventaja que tiene también la provincia de Alicante es que, ves, en esto sí que ha diversificado. Si hablamos de Villena, tenemos el calzado de niños, si hablamos de Elda, tenemos calzado de señora, si hablamos de Elche, tenemos calzado deportivo, pero es que ahí también hemos diversificado en esto, ¿no? Y eso nos da una fortaleza. Y luego también es un sector que está al frente, hay una persona súper válida, segunda generación de empresarios como es Rosana Perán, que yo soy una de las personas que también la pondría como ejemplo. Porque muchas veces hablamos de igualdad, hablamos de paridad, pero aquí hay que hablar de personas, de personas válidas. Si encima es una mujer, pues mira, dos veces mejor, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero esta es la forma de defender realmente la igualdad, ¿no? Las capacidades, defender las capacidades. Exacto, pero hay que hablar de la profesionalidad. mi amiga Rosana, y lo digo, mi amiga con todo el cariño del mundo, es que es un gran caso de éxito. Por cierto, quiero aprovechar también para facilitarla, porque ya no solo ser la presidenta de AVECAL y del calzado a nivel nacional, sino también es que lo va a ser a nivel europeo. Ahí han firmado precisamente un acuerdo con la Generalitat para la formación, lo que decíamos antes, Carlos, lo importante que es la formación, que precisamente en el sector calzado están sufriendo ese déficit de profesionales que se puedan ir incorporando las nuevas generaciones a la cadena productiva del calzado. Esto es lo que decía el presidente Puig, también le preguntamos por esa formación. La formación profesional es uno de los otros elementos claves, la formación profesional dual que queremos implementar y que ha aumentado extraordinariamente en los últimos años, pero que tiene que ir mucho más allá. Antes ya hemos hablado de la formación, pero es fundamental en el calzado como en otros muchos sectores. Plenamente con el presidente Puig, de hecho nosotros desde la Cámara de Comercio ya hace cinco meses estuvimos reunidos en Estudillana. Estudillana es una de las empresas del calzado más punteras, parece que era una desconocida, sin embargo, te digo que es una de las empresas más jóvenes de esta provincia, está en Elda y están fabricando el calzado más caro de todo el mundo. O sea, están fabricándole para Gucci, le están fabricando para Currex, le están fabricando a todas las grandes marcas del mundo desde aquí y desde Elda. Y poniendo en valor precisamente eso, nuestra calidad, nuestra profesionalidad y a un producto de nivel top. Ahí, la Cámara de Comercio junto con, de la mano de Abecal, por supuesto, como no puede ser de otra forma, de todas las asociaciones sectoriales, estamos haciendo formación los planes PICE, utilizando precisamente las propias instalaciones del empresario para hacer la formación, la formación troncal inicialmente y luego la formación concreta, enfocada a las necesidades que tienen, porque tenemos un problema gravísimo hoy en día en España y es que nos faltan profesionales cualificados como decíamos. ¿Cuál es esta modalidad que hemos pactado nosotros con Abecal? utilizando al propio personal de la empresa serían los formadores, los alumnos son chavales que nosotros hemos ido buscando volviendo a volver a inculcar aquello del aprendiz, aquello del aprendiz, efectivamente, donde el trabajador aventajado va a formar, se están perdiendo lamentablemente en muchos oficios los maestros artesanos y eso es lo que nosotros queremos volver a poner en valor, poner a los chavales a formar y luego la empresa que los contrate además tiene todas las ventajas fiscales y de descuentos en la seguridad social por contratar a estos jóvenes que están dentro de los planes de empleo juvenil. Este acuerdo lo tenemos firmado con Abecal, con Estudio y Lana en Elda y con Picolinos en Elche y estamos precisamente ahora con este tipo de formato. Que por mucho que estemos introduciendo la tecnología, la inteligencia artificial y otros muchos elementos que facilitan mucho la labor en los procesos productivos siguen siendo sectores tradicionalmente con un toque importante de la artesanía de la mano. Y si perdemos a los maestros estamos acabados porque no sé quién le va a enseñar a nuestro joven. Carlos, yo decía al principio que estamos en un momento, le hemos hablado de reivindicar, de creernos que somos una provincia importante desde la Cámara de Comercio que representas estáis poniendo los pilares para alzar la voz o para hacer que se escuche la voz de la provincia de Alicante en nuestras reivindicaciones. Pero es verdad que tenemos una lista y hablando de listas hace poco participamos junto con INECA en consensuar esa lista de las reivindicaciones históricas a pedir a los distintos gobiernos, al autonómico pero sobre todo al gobierno central. ¿Llegará algún día esto, Carlos? ¿Esas infraestructuras que necesitamos? Pues mira, desde luego nosotros lo que no vamos a hacer es bajar el nivel de exigencia. Gobierna quien gobierne, esto no es cuestión de un color político ni de otro. Ahora le estamos reclamando a los que están gobernando que son de un color pero es que si hubiera otro y incumplieron lo haríamos exactamente igual. Las cámaras de comercio es un instrumento totalmente apolítico y no tenemos ningún tipo de significación. y lo que tenemos que hacer es reclamar lo que realmente nos corresponde. De hecho, esta mañana hemos estado reunidos otra vez nuevamente con Asaja y tenemos en mente preparar ya no reivindicaciones pero sí trabajos, exigencias y lo que estamos haciendo además es trabajando en conjunto. De hecho, en breve tenemos previsto de la mano de la Cámara de Comercio de Almería, la Cámara de Comercio de Murcia, la Cámara de Comercio de Lorca, la Cámara de Comercio de Orihuel y la Cámara de Comercio de Alicante todos los afectados por el desastroso acuerdo de la falta del trapase del Tajo Segura y vamos a hacer causa común en Madrid y si tenemos que ir a Bruselas iremos a Bruselas desde luego no nos vamos a quedar parados no podemos consentir el agua el agua es de todos y el agua no hace falta solo para la agricultura el agua hace falta para seguir creciendo esta provincia la necesitamos para el turismo la necesitamos para la agricultura la necesitamos para la industria y la necesitamos para seguir viviendo y para que haya un tejido empresarial que pueda seguir invirtiendo y creciendo necesitamos que sea un agua de calidad ya no solo a un precio adecuado sino también un agua de calidad porque como utilicemos el agua desalada y la echemos a los campos al final todo este destrozo lo vamos a pagar y esto no podemos permitirnos estamos hablando de la huella de carbón estamos hablando del plástico y ahora que vamos a hacer contaminar nuestros campos nuestras tierras nuestro futuro el futuro de nuestra agricultura y el futuro de nuestros jóvenes por consentir que en otras partes de España incluso que se esté aportando más agua a la desembocadura del tajo del tello que al final va a ir a perderse al mar lo mismo que nos pasó anteriormente con el Ebro lo siento pero esto es inconcebible y desde luego desde las cámaras de comercio ya no solo de Alicante sino trabajando con el resto de cámaras de comercio de nuestra sureste de España porque somos al final todos los afectados vamos a trabajar juntos sobre el trasvase vamos a analizar después en la segunda parte también con con los invitados la actualidad la última hora del trasvase que sabes que también hay un gran debate sobre esto y un poco para ir cuadrando en esta entrevista Carlos es verdad que en esta casa estamos empeñados en poner el foco en dar visibilidad a las buenas prácticas de los empresarios de hecho tenemos un programa los miércoles conducido por mi compañera Mari Carmen Jiménez donde se habla de las muchas y buenas prácticas que hacen los empresarios y esto por contrarrestar a esas a esas críticas absurdas que ha habido por parte de algunos grupos políticos en contra de los empresarios y que parece que se les pone en el centro de la diana y que han desembocado bueno incluso en que algunos tengan dificultades para ampliar sus instalaciones en la propia capital valenciana el alcalde de Alicante hacía así un llamamiento a Juan Roch el dueño de Mercadona y también el impulsor de otros proyectos empresariales en la ciudad de Valencia para que se venga Alicante ante las dificultades de las que hemos tenido conocimiento por parte del empresario valenciano Juan Roch para que sus proyectos lanzadera y marina de empresas puedan expandirse en la ciudad de Valencia y el riesgo real de que otras localizaciones fuera de la comunidad pudieran ofrecer el traslado de las mismas no queremos dejar pasar esa oportunidad queremos ofrecerle a Juan Roch el que traslade a la ciudad de Alicante lanzadera y marina de empresas Alicante tiene posibilidades para acoger ambos proyectos hemos ofrecido o bien las instalaciones del antiguo matadero con más de 25.000 metros edificables o bien podemos tener el complejo que se está desarrollando en Edusi en Cigarreras Lo decía al principio Carlos es tiempo de Alicante y aquí todo el que quiera venir a invertir será bienvenido Por supuesto nosotros tenemos que estar encantados de que vengan a invertir universidades privadas universidades públicas y cualquier tipo de modalidad a mí que venga lanzadera me parece que es es muy complicado no creo que esto suceda pero yo aplaudo la decisión del alcalde Luis Barcala que ofrezca las instalaciones para que vengan aquí instalarse todos los que haga falta me da igual que sean de España que del resto del mundo aquí tenemos que estar abiertos y ya no solo para la digitalización que está tan manido y estamos todos apostando por la digitalización sino también por otras escuelas de negocio a mí lo que me hubiera gustado que don Luis Barcala me hubiera ofrecido también a la cámara de comercio estas facilidades pero bueno lo entiendo que quizá a lo mejor es más atractivo que venga Juan Rocho que nosotros que ya estamos aquí me gustaría que se nos valorara más a los que ya estamos aquí que ofrecerle a los que vienen de fuera pero bueno encantados y ojalá que venga lanzadera competiremos con lanzadera y con quien sea desde la cámara de comercio no tenemos ningún tipo de complejo y bienvenidos sean todas las inversiones y todos los que vengan de fuera encantado dejamos el mensaje lanzado porque seguramente que lo van a recoger el guante Carlos así que a la cámara de comercio de Alicante también le vendría bien un mensaje de respaldo de estas características para futuros proyectos ahora ya tienen la nueva sede pues vamos a hablar en un momentillo con nuestros invitados solamente Carlos por terminar un poco con este último comentario es verdad que es un sinsentido esas críticas que ha habido a los grandes empresarios vuelvo a reincidir yo ya he opinado de esto me parece vergonzoso vamos a ver lo que pasa que lamentablemente hay algunos partidos políticos que cuando no saben que otra cosa hacer pues se dedican a criticar porque al final con esto lo que hacen es pues es tirar cañonazos y bombas de humo para para despistar y no hablar del sí es sí o de muchísimos otros errores que han tenido y entonces bueno vamos a poner alguno de malo para disimular y despistar un poco a los medios de comunicación y a la sociedad en general no podemos victimizar con este tipo de cosas y lo que hay que dejar muy claro es que al final los empresarios son generadores de riqueza y de puestos de trabajo y esto es la realidad y ojalá hubieran muchos Amancios Ortega que fue la anterior Diana o muchos Juan Roch o sea yo lo que creo que una sociedad avanzada una sociedad que va creciendo y que va avanzando lo que no podemos hacer es fomentar las envidias y ojalá hubieran como he dicho antes muchos ejemplos a seguir como Amancio Ortega como Juan Roch pero que de verdad que tenemos o muchos Jesúses Navarros o muchos Maite Santón o muchos Enrique Pelea o muchos Carlos Baño o muchos Fideles Solianos y muchos picolinos muchos Juan Perán y muchas Rosanas Perán y te podía decir eso y muchos muchos empresarios como los que hay emprendedores como la familia Pérez es que es que tenemos muchísimos casos de éxito aquí en nuestra provincia y claro lo que no podemos consentir es que encima a personas que están haciendo este esfuerzo que están creando que están apostando por nuestra provincia por nuestra comunidad por nuestro país que encima se les penalice y que se les eche la culpa de todas las desgracias no, perdón ojalá hubiera el mismo nivel de políticos que hay de empresarios esto esto podría ser quizá más importante Carlos un par de proyectos que os hayáis fijado en la Cámara de Comercio para este año 2023 tenemos un objetivo principal que es muy fácil ser útiles queremos ser útiles a la sociedad civil y al tejido empresarial de la provincia este es nuestro objetivo si de aquí dentro de cuatro años hemos conseguido demostrar que somos útiles habremos puesto un valor a la Cámara de Comercio la gente sentirá orgullo de pertenencia y conseguiremos que la Cámara de Comercio de verdad tenga la única razón de ser y de existir yo estar en una institución que no aporta nada y simplemente es un gasto creo que no tiene razón de existir ya pero si vamos consiguiendo esos objetivos y reivindicaciones que estamos pidiendo y ese puerto seco que el otro día también comentabas un poco el puerto seco a ver si hace que nuestro puerto marítimo se expanda un poco más hacia el interior vamos a incorporar ya a Nacho Martínez y a Diego Fernández no sé si habéis tomado nota de algunas de las cosas que ha dicho Carlos si yo quería preguntarte Carlos por el tema del trasvase Tajo Segura has comentado que habéis estado reunidos con Asaja y que también con las otras Cámaras de Comercio ¿qué acciones tenéis previstas tomar en defensa y reivindicación del trasvase? Pues mira en breve día 9 el 9 de marzo vamos a hacer un acto estar pendiente de confirmar el sitio en principio está previsto que sea Panoramis donde la Cámara y Asaja queremos de la mano de un gran ponente poner en valor y darle la relevancia que tiene la problemática que realmente nos está sometiendo el corte del trasvase Tajo Segura y el siguiente acto que está previsto pues para finales de mes es precisamente hacer una causa común de Madrid en Cámara de España para poner evidencia y llamar a los medios de comunicación apoyados por los empresarios más importantes de estas distintas provincias para reclamar y exigir que haya un plan hidrológico nacional estamos hablando de un bien común un bien común y con estas cosas no se juegan y tenemos que tener un plan estratégico de verdad para un largo plazo no podemos estar improvisando y creo que no podemos consentir que haya enfrentamientos entre españoles en distintas provincias aquí no es un tema de vencedores ni vencidos es un tema tan importante y de tal magnitud que lo que tiene que haber un consenso y un acuerdo nacional Diego yo como sabéis no estoy en activo y eso me da la oportunidad de no tener que ser políticamente correcto e incluso me permito el lujo de ser frívolo ha dicho cosas interesantísimas pero yo me voy a ir por los cerros de Úbeda después de oírle además es un hombre joven que diría aquello de Carlos Baño for president vamos a ver la comisión gestora de los fogueres de San Joan la cámara de comercio COEPA ASAJA no sé cuantos han sido a lo largo de la historia en Alicante yo estoy ya casi 35 años aquí una plataforma para luego ser un trampolín hacia la política ya sé que se espera cualquier otra pregunta mi pregunta es si Carlos Baño tiene algún ansia o algún afán político dígase la alcaldía dígase cualquier otra cosa si tiene alguna ambición política y esta independientemente de que no sea aprovechable que sea aprovechable quiero decir no sea pasar por aquí para aprovecharme sino que sea lucida si luego puede tener algún rendimiento político mis aspiraciones desde luego no son de pertenecer a ningún partido político yo estoy y yo he dicho siempre que no creo en la política y voy a ser explícito en las políticas de partido no nunca he tenido ningún jefe o sea lo he tenido uno que era mi padre entonces yo no soy disciplinado no valgo para ser político de partido sí que estoy en la política empresarial y defiendo los intereses de esta provincia y lo voy a defender hasta la última gota aliento que tenga pero siempre en el tejido empresarial y defendiendo los intereses de esta provincia desde esta parte no desde la política de partido y lo he sufrido en primera persona mi pareja mi mujer ha estado muchos años en la política y lamentablemente ha perdido hasta la voz por ser sincera por trabajar por luchar por sus intereses y no me veo yo en la política de partido no valdría para tener un jefe y para admitir y tener que cumplir las directrices de los partidos políticos pues ha sido una pregunta valiente y una respuesta bastante contundente Carlos Baño muchas gracias por haber estado con nosotros seguiremos hablando de los muchos proyectos y de las muchas reivindicaciones que hay para la provincia de Alicante desde el sector empresarial desde la cámara de comercio y muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a vosotros y un placer de estar aquí intentando ser útil como hemos dicho la cámara y todos los que lo acamponemos y vamos a seguir hablando del trasvase hemos hablado de la parte técnica empresarial y ahora le vamos a dar un toque un poco más político porque esto es lo que ya saben que este pasado fin de semana ha habido cierta discusión entre los varones del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha entre Chimo Puig y Emiliano García Page esto es lo que el presidente Puig le contestaba a García Page tras la presentación del recurso del gobierno de la Generalitat Valenciana o del anuncio de la presentación del recurso hecho el pasado viernes La Comunidad Valenciana defensa los intereses entendiendo los otros cada uno se cualifica cuando hace las sus declaraciones y por tanto nosotros nunca hemos hecho ni haremos ninguna declaración contra ninguno ni contra ninguna comunidad porque las guerras de la agua nos interesa a algunos actores que viven de eso nosotros vivimos de la agua y vivimos de soluciones produimos para toda la comunidad pero produimos para toda España y si alguien tiene algún problema respecto a cómo está pasando el río que mide Capamún no es que Capaval que mide tierras arriba perdón aguas arriba y no aguas abajo Esto es lo que ha dicho el presidente Chimo Puig en contestación a Emiliano García Page no se vayan volvemos enseguida y lo analizamos los productos de nuestra provincia son únicos por su sabor también por su color el rojo de la gamba de Denia el naranja del mispero de Cayosa de Ensarria o el verde y amarillo de la uva del Vinalopo productos naturales y de proximidad siempre a nuestro alcance en los mercados alicantinos ellos representan los colores de nuestra tierra Diputación de Alicante Denota probablemente este ambiente que se ha generado en torno al trasvase Tajo Segura que estamos ya en una etapa preelectoral y que los varones de determinados territorios tienen que defender su tierra al menos dialécticamente otra cosa es que lo hayan hecho con su comportamiento vamos a escuchar otra vez después de las críticas de Emiliano García Paje después de las amenazas si podemos calificarlo con este adjetivo de Emiliano García Paje al cierre del grifo del trasvase Tajo Segura para la comunidad valenciana concretamente para la provincia de Alicante y para la región de Murcia el presidente de Txemo Puig le ha lanzado este mensaje La comunidad valenciana defensa los intereses entendiendo los otros cada uno se cualifica cuando hace las sus declaraciones y por tanto nosotros nunca hemos hecho ni haremos ninguna declaración contra ninguno ni contra ninguna la comunidad porque las guerras de la agua nos interesan algunos actores que viven de eso nosotros vivimos de la agua y vivimos de soluciones produimos para toda la comunidad pero produimos para toda España y si alguien tiene algún problema respecto a cómo está pasando el río lo que está pasando el río que mire hacia arriba más que hacia abajo que mire aguas arriba y no aguas abajo No deja puntada sin hilo Chimo Puig con lo de la guerra del agua le lanzó un mensaje a Amazon con lo de que miren aguas arriba está mirando a otras comunidades autónomas Sí yo lo que pasa es que el tema de Chimo Puig con el Tajo Segura creo que es un tema que no está llegando a tiempo porque él tuvo una oportunidad magnífica en la comisión del agua donde se habló entre las cosas del plan del Tajo y en aquella comisión se estuvo la comunidad valenciana entonces yo creo que efectivamente no es cuestión de declaraciones sino de acciones las acciones requieren momentos y bueno pues ahora parece ser que sí que se van a poner en la Generalitat y se van a movilizar judicialmente para intentar parar esta reducción de caudales que ya ha empezado desde el día 11 ya están el 11, 12 y 13 ya ha habido reducciones ya se incrementa el caudal ecológico si se inventa el caudal ecológico del río viene menos agua para acá pero yo creo que más que unas declaraciones y lo que necesita el Tajo Segura son acciones porque dependen muchos puestos de trabajo hay más de 100.000 empleos que están dependiendo de eso Diego ¿cómo analizamos estos discursos? para mí es un poco lo de A Buenas Horas Mangas Verdes tampoco que haya sido muy hiriente pero que quiero decir que este discurso lo podía haber llevado a cabo antes también es cierto que este no tengo cierta reverberación también es cierto que este circo funciona así quiero decir a lo mejor este discurso hubiese sido diferente hace tres años más frío más tibio lo que está claro es que si el presidente de Castilla-La Mancha fuese de otro partido distinto al de Chimopuch el discurso sería más enfatizado bueno bueno alguien se cree que mañana llaman a Chimopuch a Madrid y a García Page por no sé qué o es coincidente y se meten en una habitación y riñen o se pelean o se pegan quiero decir que todo esto un día me dijo un entrenador de fútbol hablando de una cosa le dije me dijo ya sabes cómo funciona este circo me dijo ya quiero decir que hoy me cesan mañana no sé qué ahora tengo que decir que no sé cuánto ya sabes cómo funciona este circo estamos a punto de elecciones y este circo funciona que este señor ahora hace se las da de indignado de agraviado antes a buenas horas mangas verdes decías antes le preguntábamos al presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana presidente de la Diputación de Alicante Carlos Mazón y esto es lo que decía los dos son del Partido Socialista los dos son los delegados de Sánchez en sus distintas autonomías y el resultado es que nos estamos quedando sin agua por el Partido Socialista esto es lo que está ocurriendo y que cuando ha habido que votar a favor o en contra del agua Chimoput se ha evadido ha desaparecido como el humo y se ha abstenido cuando lo que tenía que haber hecho la Comunidad Valenciana era haber votado en contra como por cierto hicieron todas las comunidades del Partido Popular esto es lo que está ocurriendo es que ya no cuela todo esto ya ya no cuela esto es un engaño permanente con más prisas electorales que hídricas entonces como no se sostiene pues no se sostiene y ya está y ya algunos ya estamos hartos de que se nos quiera engañar con esto del agua el Partido Socialista se está cargando el agua en la provincia de Alicante esta es la realidad sobre eso sí que me gustaría decir una cosa que es que la política hidrológica del Partido Socialista que Pedro Sánchez traslada en creo que fue en Albacete un año dos años antes o cuando ya era presidente del gobierno es que es la apuesta por las desaladoras la base no desaladora sí 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 y luego cuando Chimopucha ha salido alguna vez en las cortes ha lanzado una frase que es agua para siempre agua para siempre es al PSOE lo que agua quiero decir es la frase la consigna de las desalinizadoras de las desalinizadoras es decir es un mensaje críptico encriptado pero que está ahí dentro por lo tanto las desalinizadoras están en el punto de mira por el caso Azul también claro hubo ahí también sus más y sus menos con la financiación del PSPB es decir esto es mucho más complejo pero los contratos de Acuamed cuya responsable era Cristina Narbona que es a la vez la ministra de Zapatero con la que se produce la derogación del trasvase del Ebro y bueno pues vamos encajando las piezas al final parece que no todos por casualidad ni por un pensamiento ideológico en aquel momento yo creo y recuerdo en aquellos días estamos hablando de hace 20 años pero yo recuerdo que el trasvase del Ebro que además hubiera sido la solución del agua para toda la comunidad valenciana no para solamente la de la baja sino para toda la comunidad valenciana Murcia y para todo porque además era el agua que iba al mar eran los excedentes del Ebro exactamente los excedentes del Ebro el agua que era la desembocadura pero luego Zapatero y aquello se acabó y aquello se acabó y entonces porque le pagó un tributo a Cataluña Cataluña digamos que de algún modo le dijo esto no y le pagó y eso y era una pena porque me dijeron hombre me dijeron una frase bastante vulgar no sé si sería verdad dice prácticamente con la tubería ya comprada todo acordado y con fondos y eso sí que es verdad primero yo no sé si estaba la tubería comprada o no pero con fondos europeos eso no se puede volver a dar eso no le hubiera costado nada eran fondos europeos sí y eso hubiese sido el florecer de la comunidad valenciana de Murcia y de Almería y es una cosa que está pasando con el atajo segura porque si es el atajo segura aquí hay una infraestructura que hoy día vale miles y miles y miles de millones de euros que para si quisieran muchísimos países y que se va a quedar inutilizada no solamente eso que ese es el mal menor sino que los decenas de miles de puestos de trabajo que se van a perder directos e indirectos no es que no sé si ibas a encauzar el tema por ahí lo del cauce no pero que sabes que las elecciones autonómicas y las elecciones generales ahora mismo no se ganan por goleada no es como un partido de fútbol que uno gana por 7 a 2 y hay temas que son lo que pueden condicionar estos este millón de votos aquí este millón de votos allá en las generales o estos 500.000 votos aquí o esto en unas autonómicas igual que el PSOE hizo bueno ya no los trenes no los quiero nombrar pero el tema del Prestige para el el tema en las generales la derecha va a hacer bueno el tema del sí solo de sí y lo del tajo segura en quien gane va a ser decisorio hay dos temas muy importantes en la Vega Baja yo no quiero saber nada del PSOE ¿cuántos habitantes puede haber en la Vega Baja entre Torrevieja Orihuela Torrevieja en la cuarta ciudad muchísimos vosotros publicáis también en OK Diario que el Partido Popular va a retirar el recurso de Chimo Puig que asfixia a mil trabajadores del hospital de Torrevieja la sanidad en la zona de la Vega Baja en Torrevieja y todo el entorno es un tema muy importante también claro hay un departamento de salud tremendo y dos hospitales que son Olivo y Torrevieja que era top y ahora podemos estar por nosotros perdón es que era un millón de habitantes la provincia de Alicante la provincia de Alicante son un mil y medio creo sí millones millones yo no sé a grosso modo quitando Alicante alrededor de 500.000 habitantes o sea la Vega Baja no de Elche para abajo probablemente sí 400.000 es mucha tela sí el tema de la sanidad es que lo del tema de la sanidad es otra cosa es decir el 15 de diciembre del 21 se revierte el hospital de Torrevieja de gestión privada a gestión pública porque este gobierno de la Generalitat Valenciana dice que ellos quieren la gestión pública muy bien y entonces hay una serie de trabajadores que quedan como trabajadores laborales a extinguir es decir cuando ellos se van el puesto de trabajo desaparece y se hacen un convenio colectivo con ellos y ahora se enteran los trabajadores que la abogacía de la Generalitat que a su vez depende de la presidencia de la Generalitat o sea Chimupuz le ha interpuesto un recurso para la finalización de ese convenio o sea para que el juez ya elimine el convenio definitivamente hay mil afectados es que mil afectados es una parte muy importante de la partida del hospital de Torrevieja y del departamento de salud esto en un hospital en el que han pasado cosas y esos hospital tienen mujeres hijos aparte en un hospital en el que en un año han visto como la decadencia asistencial se ha instalado en el departamento de salud es decir cuando era un hospital de referencia probablemente uno donde menos listas de espera había donde más especialistas cualificados había y un espejo de la sanidad valenciana y la sanidad española porque luego hoy vemos que Torrevieja junto con Benidorm es un lugar turístico tanto nacional como extranjero y entonces lo que ha hecho el PP ha sido irse esta mañana allí y lo que les ha dicho es si nosotros gobernamos si Manzón es presidente de la Generalita vosotros vais vamos a retirar el recurso de que ya presenta la Generalita a continuación lo que van a hacer por lo que a mí me han comentado es que se va a cambiar el estado de personal laboral a extinguir por personal estadutario o una figura equivalente a esa pero mientras todo eso se produce que hay un periodo ahí en medio para que los trabajadores no queden sin ningún amparo se va a hacer el convenio nuevo que es lo que han acordado con el comité de empresa ¿y se puede revertir la reversión? es decir ¿se puede otra vez generar un convenio con la empresa o no? eso ya el hospital los hospitales tienen el hospital de Torrevieja existe un momento determinado con la colonia lo construye una empresa privada a cambio de una concesión de explotación de una serie de años de una serie de años y hay muchos en la comunidad valenciana estaba Torrevieja estaba Alcira donde hay también ahora Denia el botánico ha puesto también el punto de mira claro entonces es que yo creo que en una situación en esta como que está la sanidad valenciana con una falta de médicos tremenda con una falta de personal sanitario con las las agendas médicas repletas las listas de esperas agresiones a sanitarios no olvidemos que ayer se conoció en Cullera una enfermera que está de baja por ansiedad y con el denunciante ante la aburidad civil a una familia porque la habían insultado en esto entonces con todos esos problemas generar más problemas todavía es que es algo totalmente absurdo y ya bastante problemas si es que no hay camas tampoco en los hospitales es que un día ha sido también nos desayunamos con que la fe faltan camas y gente esperando urgencias con que en determinados hospitales pasa exactamente eso y es que hacen falta hospitales infraestructuras médicos y una serie de cosas y excelencia en la atención médica sobre todo y el tema del valenciano el tema del valenciano es que no vale si tú tienes un déficit de médicos en la comunidad valenciana todavía les estrechas más el cerco y entonces dice quiero traer médicos pero tienes el valenciano lo hablamos aquí no sé si habéis hecho uso del bono comercio en las dos ediciones anteriores que ha habido si ha representado para vosotros un alivio o algo así pero es verdad que la diputación de Alicante ha puesto en marcha otra vez va a poner en marcha lo aprobará en el próximo pleno extraordinario que ha previsto para este jueves la dotación de 20 millones de euros para incentivar el comercio las compras y para ayudar a que se mueva un poquito más la economía esta es la principal novedad que queremos trasladar es un mayor esfuerzo de la diputación una diputación que no tiene deuda financiera una diputación que está bien gestionada que está bien saneada puede permitirse colaborar al esfuerzo que tantas familias están desarrollando ahora mismo para llegar a fin de mes que cada día son más el bono consumo de la diputación provincial para toda la provincia de Alicante va a alcanzar la cifra récord de 20 millones de euros para el año 2023 20 millones de euros que van a ser destinados proporcionalmente a todos y cada uno de los municipios de la provincia de Alicante en función de su número de población en función del apoyo que necesitan en función de una ayuda y de un esfuerzo extraordinario insisto como jamás la diputación en este sentido y en este campo ha puesto a disposición de las ciudadanas y de los ciudadanos de la provincia de Alicante ¿Os parece una buena fórmula para incentivar la economía? Me parece una buena fórmula todo lo que sean ayudas lo que pasa que decías que si yo había utilizado el bono no he hecho uso del bono no sé exactamente debo tener mucho dinero y vivir muy bien porque no me preocupo de estas cosas e incluso ya te dije que un día estaba en el mercado central y a la hora de pagar unos señores que no eran ni mucho menos de aspecto marginal dijeron no bono tal y yo no sabía de qué hablaban Sí, esto en realidad no son ayudas para personas necesitadas es para dinamizar la economía ¿Qué hay que hacer? Entrar en la web si estás empadronado en Alicante entrar en la web del Ayuntamiento de Alicante solicitar los bonos que en Alicante la anterior vez era hasta 600 euros 600 euros de esos 600 euros 300 euros ¿Pero habla un límite de renta o no? No, no, no cualquier persona cualquier persona porque esto no son ayudas a la renta son ayudas a la dinamización de la economía Voy a decir otra estúpida sabéis que a mí me gustan las bromas se puede aprovechar Enrique Ortiz y yo Claro porque al final de lo que se trata es de dinamizar No es muy coherente No es muy coherente Hombre, sí porque no se trata de ayudar al que compra sino también al que vende Bueno, eso sí A todo el mundo Es para que venda más Es para que se dinamice la economía Exacto Es que esos bonos consumos se gastan esos bonos consumos son que hasta si por ejemplo vas a hacer una compra de 50 euros con 25 puedes comprar Sí Entonces ¿Qué dinamizas ahí? Pues lo que lo que dice él Pues dinamizas al señor de la tienda al transportista al que produce el artículo es decir generas movimiento Activas la economía Activas la economía En definitiva En Alcantos es verdad que probablemente es una de las ciudades donde más el importe es mayor porque hay otras ciudades donde se limita a 60 euros Sí Pero además que yo creo que sí que de alguna manera sí que estás ayudando a llenar la cesta de la compra en un momento en que está subiendo todo absolutamente Oiva Unión estaba hablando de una de se había quejado de la postura del ministro Planas porque seguía subiendo la cesta de la compra seguían subiendo el precio de los alimentos No han bajado ¿no? Como decía la ministra No han bajado La ministra dijo que iba a un súper que bajaba Estamos buscando todo aquello de liva y tal pero al final Estamos buscando el súper donde compra la ministra que dijo que ya había notado una bajada de precios pero yo desde luego que no he ido a varios es verdad que yo soy otro chiste de los que he ido a varios supermercados para ver si los precios de referencia estaban diferentes pero no era así Es verdad que en esta edición se ha ido ampliando poco a poco porque se ha ido ganando en experiencia y en esta edición se va a poder utilizar para comercio para hostelería para servicios es decir que si llevas el coche a cambiar el aceite también no puedes una forma de dinamizar también un poco a todos los sectores Eso del aceite parece pero el coche es importante porque la automoción es uno de los sectores que más trabajan los autónomos sin necesitar entonces esa incorporación es importante y con la cosa ahí me da mucho la atención que esta edición de la diputación son 20 millones de euros 2023 y en la mitad valenciana son 5 millones de euros pero me llama la atención desde la disponibilidad económica que tiene una u otra la Generalitat es mucho más grande que la diputación sin embargo en este caso lo ha sido sobre todo el debate del fondo de cooperación también preguntaban algunos medios al presidente entonces ¿qué vamos a hacer con el fondo de cooperación? ¿no se ponen de acuerdo? porque los criterios de poblacionales que quiere priorizar la diputación de Alicante no los contempla la Generalitat Valenciana no se ponen de acuerdo es que ahí a ver vamos a ver las diputaciones en su espíritu son para ayudar a los municipios y sobre todo a los pequeños municipios a que puedan tener infraestructuras que precisamente por ese tamaño no podrían aspirar a tenerlas por sí mismos entonces el fondo de cooperación es una cantidad de dinero que las diputaciones aportan a la Generalitat y a la Generalitat lo distribuye a quien ellos consideran en ese momento que lo tienen que distribuir yo creo que mucho más conocimiento tienen de su territorio y su zona las diputaciones de Alicante Castellón y Valencia a quien deben ayudar en cómo y en qué cuantía que además esos son los procedimientos y los expedientes etcétera etcétera que cualquier otro tipo de... Aquí vemos una vez más ese ejemplo de la polarización política de las instituciones como unos de un partido y otros de otro partido pues ahí está la guerra servida No, no, el juego es verdad cuando encuentras un ayuntamiento por ejemplo como el de Alicante que mandan de un color y la diputación es del mismo color y la Generalitat es del mismo color que yo lo he vivido es todo como un... Fluye todo más Pero cuando la Generalitat es de un color la diputación de no sé qué el ayuntamiento y ahí claro cuesta claro porque como esto no, no y es... A nivel autonómico casi sería mejor que fuera todo de un color cuatro años y todo de otro color cuatro años porque es que es como un handicap como un... Pero yo creo que en este caso las diputaciones ya estoy hablando de las tres tienen más más conocimiento del terreno directo por su implantación que puede tener la Generalitat a la hora de distribuir La diputación como ha dicho él al final no deja de ser el ayuntamiento de los ayuntamientos Eso es lo que insistió Carlos Mazón en esa rueda de prensa que daba haciendo uso de ese dinero que queda en el remanente de tesorería del presupuesto de la diputación para poner en marcha esta iniciativa Pues Diego ya sabes en la página web del ayuntamiento de Alicante ¿De el ayuntamiento o de la diputación? Del ayuntamiento Ah, de la diputación La diputación pone a disposición de los ayuntamientos el dinero y cada ayuntamiento lo gestiona a su manera Voy a ver si pudiera llegar a fin de mes Espérate, todavía no porque lo aprueban este jueves A ver No, eso es padre En abril En abril En abril estará y se podrá utilizar hasta el 31 de diciembre Pasa una primavera más o menos Pero es verdad que insistimos nosotros aquí en esta casa y lo preguntábamos allí al presidente Carlos Mazón de divulgación para contarlo mucho a las personas de toda la provincia de Alicante que aprovechen que aproveche todo el mundo de esta de esta campaña de los bonos consumo de la diputación de Alicante que pone a disposición de los ayuntamientos más o menos con los plazos entre la aprobación los días de exposición más o menos para abril se podrán ya eso la próxima vez hablaremos de elecciones yo creo que todos todos los problemas hablamos un poquito pero vamos a aguantar vamos a aguantar si no vamos a aburrir a partir de mitad de marzo el costaletazo de salida de marzo ya las cortes se disuelven en un mes o un mes y poco habrá que empezar ya a hablar de candidatos ya alguno ya se va dejando caer por aquí ya han asomado la patita Diego Ferrandiz muchas gracias por estar con nosotros Nacho Martínez muchas gracias gracias a vosotros y a ustedes también muchas gracias por su atención volvemos en el próximo programa